Muy buenos días. Quiero empezar saludando a todas las autoridades. En primer lugar, a Isabel y a quien representa la Junta Pro Semana Santa. Por supuesto, al alcalde de la ciudad, a Francisco Barido, al obispo, don Fernando. Muchas gracias por su asistencia también al presidente de la Diputación. En fin, al resto de autoridades, su delegado de Gobierno y el resto de miembros de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, especialmente el viceconsejero y la directora. Bueno, dicen que en Zamora todo gira alrededor de la Semana Santa. No sé si es muy exagerada esta reflexión. Y también se dice que divide el tiempo de cada año en un antes y un después de la Semana Santa, como un momento de reencuentro para todos los zamoranos. El hecho religioso de la Semana Santa para los católicos es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero no cabe duda que en toda España y especialmente en Zamora, la Semana Santa es también un momento de reencuentro entre las personas y familias, un acto cultural que tiene innegables repercusiones económicas. Aquí en Zamora la Semana Santa es sentida y vivida con orgullo, con sentimiento, con fervor, con muchísima emoción, sin distinguir ni grupos ni clases sociales. Porque la Semana Santa Zamorana está conformada por innumerables figuras y momentos hondamente emotivos. Todo ello configura algo único, que hace de Zamora, que hace de nuestra Semana Santa, yo me siento en estos momentos también parte de Zamora y de su Semana Santa, una referencia imprescindible para todos los que quieren venir a conocer todavía muchísimo mejor nuestro espíritu más íntimo. Esta Semana Santa tiene una declaración de interés turístico internacional. Es uno de nuestros más preciados bienes de interés cultural y ser capaces de preservar la riqueza artística que hemos heredado se hizo muy pronto necesario. Proteger, conservar, mejorar lo que hemos recibido es nuestro legado. Y por eso ya en los pasos que se albergaban en paneras locales, a veces en condiciones precarias, en 1964 se decidió hacer el Museo de la Semana Santa de Zamora, que como muy bien se ha dicho aquí, es el más concurrido de su categoría en España y el más importante de todos los que existen en Zamora. Son 37 pasos los que aquí se albergan, de los 54 que procesionan por la pasión de Zamora. Y son varias las cofradías que inician o terminan aquí, en el Museo, su trayecto. Hoy, el Museo de la Semana Santa forma parte de ese patrimonio que tiene la propia ciudad, que tiene la provincia de Zamora, patrimonio material, patrimonio inmaterial de esta querida ciudad. Pero nuestro objetivo, y en eso Isabel ha sido insistente, en representación de todos los miembros de las cofradías zamoranas, lo que intentamos es proyectarnos hacia el futuro. No solo conservar, proteger, preservar, sino proyectar el legado que hemos obtenido. El actual edificio, que durante muchos años y tras una primera ampliación en el año 94, ha cumplido una misión, ha quedado absolutamente obsoletas las instalaciones y en las superficies, como he dicho, claramente insuficientes. Por ello, desde ese impulso de la Junta ProSemana Santa, que ha conseguido el acuerdo y colaboración de todas las Administraciones, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, en el proyecto de musealización estará el Gobierno de España, habéis sido capaces de ponernos de acuerdo a todas las instituciones y también a todos los colores políticos, o a casi todos los colores políticos. Yo creo que eso es algo que también os tenemos que agradecer y reconocer. Y yo creo que Zamora, las personas que dan vida a esta ciudad, así lo reconocen y lo valoran. Yo creo que hemos emprendido juntos este camino y apostamos por la mejora que es necesaria. Decía Fernando Pessoa que, lo digo ya en castellano, el hombre sueña, Dios quiere, la obra nace. He tenido varias reuniones con Isabel, pero antes de ser presidente de la Junta de Castilla y León, en otras funciones, con José María Barrios, tuve la oportunidad de estar con otros miembros y con Dionisio, mi querido Dionisio, pues tener la oportunidad de ver la ambición, la apuesta por este proyecto. Se podría hablar de la cantidad de dinero que vamos a poner, ocho millones de euros solo para el edificio, más lo que venga después para la musealización. Yo creo que en todas las reuniones siempre me habéis transmitido la necesidad de darle a este hecho religioso un realce, una apuesta que es lo que hoy empezamos. Esta tarde, mañana, ya esto empezará a ser historia para dar un paso al futuro. Y será una sede moderna, quiere incorporar avances tecnológicos para adecuarla a la concepción actual de este tipo de equipamientos. Va a tener más de 5.300 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Va a tener locales para alojar, desde luego, no solo las personas que aquí trabajan, con una buena distribución, facilitando exposiciones permanentes, pero también donde haya un espacio para las exposiciones temporales, que haya talleres didácticos, especialmente para los estudiantes, y también talleres de restauración, que lo van a convertir en un elemento dinamizador, no solo de la actividad económica, sino también cultural de la propia ciudad. Yo creo que, más allá de los datos, de cuánto aporta cada Administración, lo importante es destacar la voluntad que tenemos todos, y yo como presidente del Gobierno de Castilla y León, una apuesta y un compromiso claro con la ciudad de Zamora. Creo que se hace un compromiso por todos de una renovación de este museo, y desde luego las obras, como decía, empiezan hoy. Hoy empezaremos y ofreceremos una selecta muestra de la Semana Santa Zamorana durante todo el año. A veces es difícil ir a una ciudad y poder ver las imágenes de lo que significa la pasión, la muerte, la resurrección, el momento de la Semana Santa de cada ciudad. Aquí en Zamora tenéis la fortuna de poder mostrar esas imágenes, esas imágenes que en el vídeo algunas salían y las más significativas. Por eso yo creo que la apuesta que hemos hecho todos, y desde el Gobierno de Castilla y León lo hacemos, desde la Junta de Castilla y León, es necesario que hagamos esa apuesta clara por potenciar este museo como un referente cultural, atractivo, turístico, no solo de Zamora, sino lo que significa la Semana Santa de Zamora en Castilla y León y en toda España. Es, desde luego, una de las Semanas Santas más simbólicas, más importantes que tiene nuestro país, que tiene España. Por mi parte, simplemente decir que estoy convencido que esto que hoy empieza va a ser motivo de orgullo para todos los zamoranos, va a ser motivo de orgullo para todas las personas de Castilla y León y de España. Y estoy convencido que va a ser también un elemento que va a permitir oportunidades, aquí en Zamora, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. Aplausos